Hada Cadabra, esa es tu carta. No, nada que ver. ¿Querís chanta? ¿No dijiste que era un mago? Sí, pues... No, esto no es. Esta sí. ¡Oh, gracias, güey! ¿No ves? Yo soy un seco. Yo soy un mago. ¡Hola! ¡Hola, Gomi! Oigan, igual no encontré el jugo de manzanas, pero encontré el de piña igual. ¿Qué les pasa? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿En serio saliste así a la calle? Sí, ¿qué tiene? Es que... ¿Cómo vas a salir a la calle con pijama? ¿Esto es un pijama? No, también es una vestimenta. Pero es que Domi es como... como raro. Domi, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y está bien que lo encuentren raro. ¿En serio? Sí, me da lo mismo. Lo diferente o fuera de lo común no es malo. Es una forma de expresarse y de cómo ser. Y así yo me siento bien. ¿Qué les importa a los demás cómo me sienta o me vea? Tienes razón, Domi. Tienes que expresarte tal y como eres. ¡Hola, guardianes! ¡Hola, Lolo! ¡Qué lindo traje que tienes, Domi! ¡Qué look tan especial como los desafíos del día de hoy! Les advierto que no son para nada comunes. Me encantan este tipo de misiones. Nuestro primer caso es ayudar a Federico. Él pidió para su cumpleaños que le regalaran un reptil de mascota. En su casa no están familiarizados con los cuidados reptiles. Y su mamá le dijo que para regalárselo debe descubrir cuál se acomoda más a su personalidad y ambiente. ¿Pero cómo? Si los reptiles son súper, pero son los más bacanes del mundo. Sí, a mí me gustan las iguanas. Son súper bacanes, se parecen a los dinosaurios. Sí, son bacanes. Yo debo confesar que me dan un poco de nervio las culebras y serpientes. Sí. ¡Como a mucha gente, Dominga! ¡Pero no son tan malas como parecen! ¿Y se puede tener un reptil de mascota? Los reptiles son considerados mascotas exóticas. Y para poder tenerlas tienen que estar registrados en el SAC, Servicio Agrícola Ganadero. ¿Pero cómo? ¿Es muy difícil hacer eso? ¡Eso es parte del desafío! Es importante que averigüen sobre los requisitos para tener mascotas exóticas y cuáles están permitidas. Para el siguiente desafío hay que tener nervios de acero. Tomás es un niño de 10 años a quien le interesan mucho las arañas, pero ha tenido casi nulo contacto con ellas. Esta falta de experiencia le produce temor al no saber cómo reaccionará frente a las arañas. La misión es acompañarlo en terreno para conocer de cerca las especies que habitan en Chile. Y logre confianza para verlas de cerca. ¡Oh, qué suerte! A mí no me gustan tanto. No, si no son tan malas. Yo tengo un primo que vive en el cerro y anda todo el día con las arañas pollitos en la mano. Pero eso es muy peligroso. Algunas arañas pueden llegar hasta a ser venenosas y su veneno puede ser mortal. ¿Sabes qué? Lolo, por favor, quiero participar en ese desafío. ¡Eso! Entonces, no se diga más. Reonel, como no te dan miedo, tú y Pablo ayudarán a Tomás con su miedo con las arañas. Así Pablo también ganará seguridad frente a los arácnidos. Martín y Dominga, ustedes van a ir donde Federico para aconsejarlo con el mejor reptil para él. De esta forma, Dominga puede superar su susto a los reptiles y Martín descubrirá más de ellos. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Guardianes en acción! ¡Guardianes en acción! ¡Chao, Joaquín! ¡Chao, chao, por favor! ¡Fartín, su gorro! ¡Eso tío que no te olvide! ¡No, mío! Los guardianes acuden en ayuda de Federico con el fin de que pueda tomar una decisión informada al elegir el reptil apropiado, contando con toda la información necesaria para que su familia lo acepte. ¿Qué reptil le puede gustar a Federico? No sé, yo creo que un dragón barbudo. ¿Tendrá barba un dragón barbudo? ¿Cómo será la iguana? ¿Será áspera, suave? Sí, yo creo que debe ser áspera. Aunque creo que lo más divertido de la iguana va a ser su cola. ¡Ya sé! ¿El dragón barbudo se afeitará? No sé. ¿Vamos a ver, Wario? Ya. Oye, qué entretenido. Vamos a ver a hartos reptiles. Sí. Vamos, Juan Pablo. Quédate aquí. Ya volvemos. Esperemos a Federico adentro. Ya. ¡Guau! Mira, una serpiente. Ay. Ellos se llamaban pistón, ¿no? Pistón. No era lo mismo. ¿Qué mezcla de colores tan linda o no? Sí. Guau, me eres de iguana. Hola, guardianes. Me alegro que hayan contestado mi llamado. Estaba jugando los animales y vimos este igual. Es entretenido. Sí, es muy grande. Se parece a Colchino, ¿cierto? Sí. Sí, más o menos. Aquí está otra iguana, en color blanco y negro. Pero como que esta tiene pies. Y la piel es como que tiene puntitos, ¿no? Sí. Y creo que para mí, mi favorita. Uy, es así que grande. Una serpiente pistón. No, pistón. Es lo mismo. Hay bastantes hábitos. Si te das cuenta, hay muchos animales y cada uno tiene su propio lugar. Miren, otra serpiente. ¿Esa está como escondida? Sí. ¿Tiene sueño? Sí. Y finalmente aquí tenemos al redón marmudo. Es el que está buscando. Y le es buena. Sí. Muy bonito. Mira, ahí tiene como unas espinas. Parecen cactus, ¿no? Es sujo. Mira, bueno, está mirando. Yo creo que cómo será, ¿sabes? Si tiene pinchitos, ¿será áspero o suave? No sé. Sería genial poder... ¿Qué crees, Domi? ¿Qué crees? Yo creo que debe ser áspero, porque si está en un clima como desértico, debería tomar poca agua. Y si toman poca agua, deberían ser como más ásperos. Ay, qué difícil decisión. Están muy bonitos los reptiles. Yo creo que podemos ya hablarle al especialista Pablo para que te ayude a tomar una decisión. Sí, así saber más. Bueno, vamos. Vamos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bueno, te pedimos tu ayuda porque Federico quiere tener un reptil por su cumpleaños, que es en tres días. Y no se sabe decidir cuál quiere. Perfecto. Entre la iguana o el dragón barbudo. Viste los reptiles que teníamos, ¿no? Sí. Viste las serpientes, las torturas. Sí, son increíbles. Este es el de serpiente, ¿no? Sí, es la muda de una serpiente. ¿De qué serpiente es? Esa, por el tamaño, es de una de las pitones que tenemos en el petario. ¡Guau! Yo creo que es de la serpiente que era de color amarillo con blanco. Ah, sí, es de la albina. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre la iguana y el dragón barbudo? ¿Lo quieres sostener en brazos? Sí, me encantaría. Perfecto. Mira, lo voy a sacar para que lo puedas tomar. ¡Guau! Mira qué bueno este rayo. Mira, mira la barba. Está un poco molesto, por eso el color negro. Lo hemos movido mucho, hemos estado conversando acá, por eso esta coloración oscura, porque no está muy agradable. Mira. Mira la barbita. Está mudando de piel. A esto se lo puede poner chip. Sí. Mira, cuando se comercializan estos animales, por normativa del SAE, por obligación del SAE, estos animales se tienen que chipear para que así los podamos identificar. Y Pablo, más o menos, ¿cuánto tiempo viven estos animales? En la naturaleza, estos animales pueden llegar a vivir 8, 10 años, pero en cautiverio, teniendo buenas condiciones ambientales, pueden llegar a vivir sobre los 15 años. ¿Por qué llegan a vivir más en cautiverio que en la naturaleza? Porque no tienen depredadores dentro de un terrario. Verdad. ¿Y qué cuidados tiene el dragón barbudo? Ya, tenemos que asegurarnos de entregarle alimento, agua fresca todos los días, de la temperatura, la humedad y obviamente la radiación ultravioleta. Oye, y viendo este dragón barbudo que me mira feo, ¿son venenosos? Eh, no. Son animales que no tienen, no presentan un riesgo para las personas en cuanto a veneno o en cuanto a peligro. Pueden llegar a medir hasta 50 centímetros de largo. Son semi-arborícolas. Esto quiere decir que habitan normalmente en el piso y pueden subirse a pequeños troncos, a pequeñas roquitas, pero no a una altura tan alta como las iguanas. Comen vegetales. El dragón barbudo además puede comer insectos. Y a nivel general hay unas cositas que son generales para todos los reptiles. Y es que tienen que tener una temperatura adecuada según la especie y obviamente la humedad y la luz ultravioleta si es que el animal la necesita. O sea que para tener cada animal depende del tamaño de la pieza y eso. Sí. Siempre tenemos que cuando queramos tener un reptil, considerar el espacio que va a necesitar cuando sea adulto. Y al otro extremo, una iguana. Las iguanas son animales, como ves, bastante grandes. Pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo y son de características arborícolas. Esto quiere decir que viven arriba de los árboles principalmente. Cuando las tenemos como mascotas, son animales que debiesen estar en un espacio de al menos 2 metros de alto por unos 2 a 3 metros de ancho para que así pueda desarrollar su conducta de la manera más natural posible. Cuando son chiquititas, los animales juveniles son de aproximadamente 20, 30 centímetros. Pero a medida que van creciendo, son animales que van a llegar hasta 1 metro 80, 2 metros. Entonces, Federico, ¿cómo es tu pieza? Sí. Mi pieza es de tamaño... sí, medio. Ya, ok. ¿Y la temperatura? Es calurosa. A mí es perfecto porque me gusta mucho el calor. A mí igual. Yo creo que necesitamos saber más detalladamente los detalles de tu habitación. Así que podríamos llevar a Lolo. Hola, Lolo. ¿Estás ahí? Hola, guardianes. ¡Acá estoy! Necesitamos que nos des un escaneo de la pieza de Federico, también los planos de la pieza de Federico y también la temperatura que tienen en su pieza. Por favor, ingresen las coordenadas de la pieza de Fede para enviar el dron y obtener los datos precisos. Analizando los datos que me entrega el sistema. El tamaño de la pieza de Federico es ideal. La temperatura es correcta y el tamaño es perfecto. Les envío los planos de la pieza para que las vea el experto. Excelente, Federico. Tienes todos los requisitos para tener al dragón barbudo o a la iguana. Bueno, Federico, ahora solo queda tu decisión. ¿Qué debería ser? ¿Qué elijo? ¿Cuál de estos reptiles elegirá Federico? Me quedo con el dragón barbudo. Muchas gracias. Miren. Muchas gracias por todo lo que me dijo. Así que ahora voy a ir a mi casa y le voy a preguntar a mi mamá si me da permiso de detener uno. Muchas gracias. Suerte, Juanes. Ojalá la puedas convencer. Sí. Que vuelva acá. Nos vemos, guardianes. Chao. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, muchas gracias. Chao, que te vaya bien. Los guardianes se comunicarán con Federico para ver si su familia le dio permiso para tener al dragón barbudo. Hola, sí. ¿Cómo te fue con tu papá? Hola, guardianes. Sí, muy bien. Muchas gracias por su ayuda. Aquí les dije todo lo que descubrimos e investigamos. Quedaron muy tranquilos con toda la información. Entonces, ¿tienes que no tenerlo? Sí, miren. Acá lo tengo. ¡Qué lindo! Está muy tranquilito. ¿Y qué nombre le vas a poner? Ya lo pensé. Goku. Porque ese personaje es muy noble y alegre. Justo como mi dragón. Entonces, desafío cumplido. Al fin tienes tu reptil de mascota. Muchas gracias. Los quiero invitar a mi cumpleaños, guardianes. ¡Saludos! Genial. Les vamos a contar a los guardianes. Chao. ¡Desafío cumplido! En el ranking de hoy les mostraremos los animales más divertidos. ¿Según quién? Según los guardianes del planeta. En el puesto número 3 de nuestro ranking encontramos a los gatos. Los gatos pueden ser juguetones y les gusta perseguir cosas como juguetes y plumas. También son conocidos por su humor y por sus personalidades únicas. Los gatos son tan divertidos, sobre todo cuando son cachorritos. En el puesto número 2 de nuestro ranking tenemos a los monos. Los monos son muy activos y curiosos y pueden ser muy entretenidos de ver. Y yo me he quedado pegado durante mucho tiempo mirándolos. Los monos son muy divertidos y me encantan cuando se mueven por los árboles. Y en el puesto número 1 de nuestro ranking tenemos a los delfines. Los delfines son animales muy inteligentes y amigables que disfrutan de jugar y hacer acrobacias en el agua. Y este fue el ranking de los animales más divertidos del planeta. Y recuerda que cuidar y respetar a los animales estaría de todos y todas. Los guardianes se dirigen a encontrarse con Tomás. Con el propósito de brindarle más información acerca de las arañas. De modo que pueda perderles el miedo y estudiarlas sin dificultad. Según el GPS debería estar acá. Tomás. Lolo, envíale las coordenadas al experto en arañas para que venga aquí al cerro. Ya tenemos todo listo. Ahora solamente necesitamos reunirnos con Tomás y ver si encontramos una araña. ¡Vamos! ¡Tomás! ¡Guardianes! ¡Qué bueno que llegaron! Sí, ya llegamos. ¡Hola, Tomás! Bueno, Tomás. Antes de iniciar este desafío necesitamos preguntarte si tienes algunos anteces arácnidos. Pero hay un problema. ¿Eh? Un pequeñito problema. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sí. Le tengo miedo. En realidad yo le tengo miedo a las arañas. Ah, pero es natural tenerle miedo a estos amigos. Y con los datos correctos es muy fácil perderles el miedo. Y además no todas son venenosas y no todas son malas. Exacto, eso es lo que busco. Perderles el miedo y conocer el mundo araño. Ya sé que le podemos pedir a Lolo. ¿Qué cosa? Que nos conecte con el sistema de información guardianes y saber qué tipos de arañas nos podemos encontrar en este cerro. Voy a contactar a Lolo entonces. Ya, démosle. Ya, por dentro acá. Hola, Lolo. Quería que escanearas el cerro y nos mandaras todas las arañas que hay. ¡Escáner en progreso! 100% de la información descargada a la tablet. El satélite me indica que el experto está llegando a su ubicación. Aquí dice que en este cerro se encuentra la araña de rincón, la araña tigre y la araña pollito. Uy, qué miedo la araña de rincón. Esa es la especie más venenosa. La especie más venenosa. Así es, guardiános. Ya, chiquillos, vamos a ir a buscar la araña de rincón, pero acuérdense, es muy peligrosa. Tenemos que tener todos nosotros mucho cuidado. ¿Vamos a buscarla? ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! Espero no encontrarme la de rincón, pero aquí lo puedo. Araña, yo sé que estás. ¡Guardianes! ¡Guardianes, vengan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Encontré una! ¿Miren lo que encontramos? Si nos metimos casi una araña tigre. Así es. ¿Qué es lo que tienen sus patas? Son muy largas. Y tiene las rayitas y las patas son muy largas, miren. Es casi inofensiva con el ser humano. Así que la vamos a guardar en ese frasco y la llevamos a analizar. ¿Te parece? Ah, ya. Yo voy a seguir en esa parte. Ya, yo voy por allá. Yo voy por allá. Ya. Perfecto, nos vemos. Aquí no. Ahí no. Aquí en esta roca los dos. ¡Nicolás! Hay otra. ¿Qué encontraste? ¡Vengan todos! Creo que es la araña pollito, esa, en el ovio. Sí, ¿verdad? Es mucho más grande que la de rincón y la de tigre. Es la araña más grande que tenemos en nuestro país. ¿Ven? Y la encontramos justo en su madriguera. Es muy grande. Ya, la voy a guardar. Ya. ¿Sigamos buscando mientras? Sí. Vamos. Esta vez yo voy por allá. ¡Guardianes! ¡Guardianes, vengan! ¿Qué pasó? Lo logramos. Miren lo que encontramos. ¿Y cuál es esa? Esta es la famosa araña de rincón. ¿Se acuerdan que es la más peligrosa? Sí. Así que vamos a tomar todas las precauciones ahora y nos vamos a ir al laboratorio a estudiarla. ¿Les parece? Ya, ya. Vamos. 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 Después de recolectar muestras arácnidas, los guardianes acompañan a Tomás al laboratorio para que pueda ampliar sus conocimientos sobre las arañas y superar su fobia hacia ellos. Utilizarán una lupa digital para poder ver los detalles de las arañas en la pantalla del computador. Ya, chiquillos. Ahora vamos a ver la araña tigre. Tienen que saber que esta araña es sumamente buena. ¿Por qué sus patas son tan largas? Sus patas hacen una cruz, entonces tiene patas largas hacia adelante y hacia atrás y por eso es muy buena trepadora. Puede subirse al techo, trepar por las paredes, incluso por los vidrios. ¿Y por qué se llama araña tigre? El tigre, ¿qué tiene en su cuerpo? Rayas. Rayas. Rayas, ¿cierto? Y si vemos acá... Ay, ¿verdad? Tienen sus patas diferentes tipos de rayas, de color amarillo, de color blanco o de color café. Y además tiene un cuerpo muy, muy grande y por eso es un poquito más lenta que otras arañas. ¿Y es venenosa? Tiene muy poquito veneno, pero sí tiene mucho veneno para la araña de rincón, que es la araña mala que ella se come. Por eso la araña de rincón es una araña súper peligrosa, que siempre la tenemos que ver y lamentablemente la tenemos que matar porque es muy peligrosa. Pero esta hay que cuidarla. La araña tigre nos puede salvar la vida. Es muy buena tejedora. De hecho, atrapa a sus presas con una telaraña. Después se le acerca y la escupe. ¿Cómo la podemos distinguir cuando la encontramos en el campo? Sus patas siempre van a tener las manchitas del tigre. Es de las arañas que tienen las patas más largas con respecto al cuerpo. Miren, chiquillos, los colores que tienen. Por lo que he leído, esta araña ayuda mucho al ecosistema. Si no hubiesen arañas tigre, habría muchas más arañas de rincón. Por eso tenemos que cuidarla, chiquillos, porque el ecosistema es todo un equilibrio. ¿Y cómo se llama el nombre, pero científico? Científico, sí. Es chiatoda glóbula. Pero en el mundo se conoce como araña tigre, araña tigrada o araña de patas largas. No se siente. Al parecer está tejiendo en tu mano. En algún momento se pone a tejer para envolver a sus presas, pero también le sirve para movilizarse. Muchachos, y ahora les voy a presentar la famosa araña pollito. ¡Es gigante! ¡Es muy grande! Es la tarántula chilena. Es una de las arañas más grandes que tenemos en nuestro país. Nosotros la vemos de este color, pero dependiendo de dónde ella vive, tiene diferentes colores. ¿Por qué se llama pollito? En el campo los pollitos, cuando nacen, nacen como con las plumas para todos lados. Esta araña, como podemos ver acá, chiquillos, tiene los pelitos muy levantados. Por eso se le da ese nombre. ¿Ustedes creen que tiene veneno esta araña? Yo, por lo que he leído, no tiene tanto veneno. Si te pica y tienes mala suerte, te va a dar una reacción alérgica, te va a salir una ronchita, te va a tener que rascar. Pero, por ejemplo, esta araña, como es mucho más grande, se puede comer incluso una cría de un ratón. ¿Se animará Tomás a tomar la araña pollito? Ya, mira, esta es la manera de tomarlo. Lo más tranquilo posible y ella se va a quedar muy tranquila porque la Margarita sabe que tú no le vas a hacer ningún daño. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el nombre científico de esta araña? Muy bien. A lo mejor si estamos en China, nadie la va a conocer por araña pollito, pero todos la conocen como Gramostola rocia. Ese es su nombre científico. ¿Y la puedo tomar ahora? Es que no te puedes ir sin tomarla. Tú ponle las manitos y la vamos a empezar a mover suavecito y la Margarita se va a querer quedar contigo, mira. ¿Viste? Perfecto. Ya, muchachos, quiero saber si están listos ahora para el desafío máximo que tenemos hoy. ¿Cuál? Lo voy a adivinar. La araña de rincón. ¿Vamos con la araña de rincón? Vamos. Nos estamos enfrentando a la araña más peligrosa que tenemos en nuestro país. Ustedes van a aprender a reconocerla, pero siempre tienen que saber que hay que tener mucho respeto con este animal. Tiene un veneno tan, tan potente que puede matar a un caballo o es más venenosa que la cobra, que es una serpiente muy, muy venenosa. Tiene seis ojos. Puede ver para todos lados. Puede ver para atrás también. ¡Uh! Así nunca le van a robar. Y además, acuérdense, si esta araña la ven en su casa, hay que matarla, porque es muy peligrosa. ¿Cómo la identificamos en la casa? Porque es muy rápida y porque su cuerpo es medio pequeñito y sus puestos son muy cortas. Muy bien. ¿Qué más? También se esconden en los rincones menos transitados. Si hacemos ruido, salen corriendo. Esta, la más común y la que más mata, se llama Loxoceles laeta. Ese es su nombre científico. Es muy raro. El veneno de esta araña, si nos muerde, la piel se va a empezar a morir. Es un veneno sumamente peligroso. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir que esté la araña de rincón en nuestros hogares? Una vez a la semana hay que hacer aseo profundo, profundo en toda la casa. Correr los muebles, sacudir la ropa, limpiar detrás de los cuadros. Con esos métodos, chiquillos, no nos debería pasar nada ni tener ningún peligro. Con toda la información necesaria y con la información del experto, ahora podré recorrer Chile sin miedo. Entonces podemos decir... ¡Desafío cumplido! ¿Y cómo les fue? ¡Bien! Conocimos a muchas arañas. Y también, ¿adivinen qué? ¿Dieron? Sí, y además, tocamos una. La tomamos con la mano. Bueno, él realmente las tocó, pero yo después les perdí el miedo. Eso. Pero, Juan, ¿de qué porte eran? O era como... Que eran como 10 centímetros. Sí, o sea, la araña... Bueno, era distinto a la araña. ¿Era una araña pollito? Sí. Sí. Era, mira, con tu mano. Era como así. Ay, no sé qué era más grande. Sí, bueno, la verdad, esa era bastante pequeña, pero hay unas gigantes. Y otras que son muy chicas. Sí. ¿Y las arañas tienen huesos? No. Eh, no. Son... Invertebrados. Extra, eso. Invertebrados. Invertebrados. ¿Y a ustedes cómo les fue? Estuvo bien. Sí. Muy liguana. ¿Y un dragón barbú? Ay, sí. Ay, sí. ¿Y de qué color era? Sí. Que era como de un color amarillo con blanco. Sí. Creíamos que era como pesada la textura, pero en realidad era como suave y áspera al mismo tiempo, ¿no? Sí, era como... Como una zapatilla, algo así. Entonces, ¿puedo decir...? ¡Desafío cumplido! ¡Desafío cumplido! ¡Desafío cumplido! ¡Desafío cumplido! Gracias por ver el video.